Anaya, anana, 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 anana Cuero na' más, cuero na' más Oigan al bongocero como repica el bongo Cuero, cuero na' más, cuero na' más Timbalero, timbalero, pero que suena el timbal El tumbador se va a botar Cuando le dé a la conga pone a todo el mundo a bailar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Vamos a formar la rumba, pero que vamos a gozar Bongo, 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 cero Tumba, 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 tumba conguero Timba, 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 timbalero Cuero, cuero na' más, cuero na' más Oigan a los muchachos como se van a botar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Ya se formó la rumba, vengan todos a bailar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Solicitados quedan todos los percusionistas que vengan al lugar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Y cuando Johnny Rodríguez Dandy toque el bongo Sé que se van a asombrar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Y el sabrosito que ahora Johnny Delgado se la viene a llevar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Y cuando lo escuchen en la conga Todos vendrán a apreciar Cuero, cuero na' más, cuero na' más Y el que sabroso con su madera en los palos madera le viene a tocar Cuero na' más, cuero na' más José Madera en el timbal Con su estilo sin igual Ay, Belén Con los cuero si, ahora si se va Con los cuero si, ahora si se va a formar Con los cuero si, son, son, son los tres caballeros Con los cuero si, que lo vienen a dale y tare, con los cuero si, prepárese bien Riberon Con los cuero si, y ahora si se va a formar Este lío lo vamos a hacer, que lo pueda resolver Estos tres percusionistas, que tienen la mano encima De la magia Volvemos de nuevo, con los gigantes latinos Para ponernos a bailar, en cualquier esquina digo Y vean que si es cierto, lo que vengo yo a cantar Para que puedan gozarlo, aquí los vengo a deleitar Y vean que si es cierto, lo que vengo a vender Gracias.